Hola chicos y chicas, bienvenidos. Hoy vamos a hacer la parte de Sculping para un nuevo personaje de un monstruo. ¿Listo? Entonces, ¡comencemos! Entonces vamos a aplicar los modificadores. Aplicamos el Mirror y la Subdivision. Ya. Ya todo está aplicado. Y ahora sí es Sculping, Shift-R. Uy, vamos a dejarlo por ahí. Control-R. Y vamos a mirar la imagen y vamos más o menos a darle otra vez la forma. Vamos a quitar el torso para ver. Eso. Vamos a bajarle más la mandíbula. Con este. Con este. Gracias por ver el video. Bueno, digamos que el rostro ya lo tenemos definido, ya de centrar es pues hacer detalles. Seguimos ahora sí con el torso. Ah, recuerden aplicar los modificadores o si no, no funciona. Listo, entonces hacemos lo mismo, Shift-R, Control-R. Vamos a arreglarle la espalda. Bueno, vamos a crearle como las partes con este. Tenemos que decirle que sea simétrico. Y acá le creamos el cuello. Será que acá se lo bajo, más bien que sea el cuello. Ahora vamos a crearle los pectorales. Lo vamos a hacer con este. Entonces la idea es hacerle acá desde el centro. Y le hacemos acá la forma. Y acá también en la mitad está la columna. Listo, vamos con el cuello. Recuerden que esto es como esculpir como lo básico. Ya después entramos a más detalle. Seguimos con los... Ah, no, con el cuello. Aplicamos y... Esculpir. Antes que nada vamos a decirle remesh. Remesh. Y con este vamos a... Y con este vamos a... Vamos ahora sí con los hombros y aplicamos los modificadores. Ahora sí vamos a escupar. Shift R, control R. Vamos a decirle que en X. Shift R, control R, control R, control R. Bueno chicos, hasta aquí llegamos el día de hoy. En el siguiente video vamos a continuar con los siguientes pasos para crear nuestro personaje. Entonces no siento más, me despido, que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chau. 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 Chau.